hola amigos de youtube hola cómo están todos soy bboy 14 qué gusto estar con ustedes hoy en esta partida de free fire un juego muy buenísimo de pistolero online hoy estaré compitiendo con 50 jugadores y bueno no sé la verdad de qué país sean vagos no sé la verdad pero bueno lo importante es que hoy voy a voy a hacer algo bueno bueno me está haciendo un poco de la no sé por qué es la calidad cuando lo importante es que y ya me agarraron las armas esto es importante que usted los agarre porque es sangre extra a conforme lo vayan disparando y le saquen sangre de la blanca pues la maría se va recargando automáticamente es un truco que lo aprendí hace poco ya me están disparando y todavía agarrado ningún tipo de arma no tengo chaleco casco ni agarrado barras de sangre entonces voy a ver si acá acá veo algo hay corre 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 que es un pistoludo que viene ya no puede subir es que el rollo aquí que aquí hay que correr porque si no los pelan a uno bueno me disculpo realmente no he agarrado arma todavía no he encontrado una cabaña vacía hay 39 vivos todavía así que falta mucho todavía por por recorrer y espero ustedes me acompañen y si tengo algún error o ven algo bueno en el juego me dan su opinión en los comentarios me dejan un like y es que lo importante que aprendamos todos juntos no 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 qué barbaridad pero bueno me golpeé pero vale más que tengo sangre extra que hay un arma no te corra a hombre métete ahí me estás en dolor o bueno aquí hay un arma un castro de municiones acá hay una mochila la mochila es para cargar más como más más municiones y todo ese tipo de cosas bueno entonces hay un hoy si estoy más o menos más o menos conste que me falta sangre todavía la verdad no me gusta salir a aventurar así como que al chilazo acá veo una veo municiones municiones pero no no es tan interesante pero me interesa agarrar sangre sangre me interesa agarrar bueno voy a voy a subir suba compa suba compa ya la ya la cagué bueno ni modo ve ve y este y este si no habían visto ese truco aprendan este madre está mamado el truco no me lo sabía donde volaba este madre está mamado loco este madre va volando este madre está mamado loco miralo va volando el hombre esa técnica no la sabe nadie bueno ni modo que ahí está hoy si ya 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 cayó en órbita ya bueno voy a cambiar el el arma esta esta porque no me gusta mucho la voy a cambiar por esta que no 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 así la verdad no ha hallado sangre todavía necesito hallar sangre o al parecer aquí hay acá hay sangre entonces hay una no ha hallado a nadie lo difícil de que es de disparar porque si disparas ya te pueden captar en el radar yo por eso siempre no me doy color así como que al el chaleco no ando no me había fijado tal vez hay acá bueno aquí lo que hay es sangre bueno me voy a recargar de sangre porque el problema es que ahí no recargo ahí después ando con rollo bueno bueno hoy si vamos a ver chaleco no hay no hay chaleco no voy tratando de salir de aquí porque es que la radiación un poco más complicada y creo que la radiación es una buena técnica ahora solamente hay 24 vivos al inicio fue que encontré otros otros jugadores pero aquí no veo mucho a veces me gusta que me disparen porque ellos solo se dan el color por lo regular siempre me gusta tener en un vehículo porque así ellos solitos disparan y entonces uno ya sabe donde están metidos no veo hongos por acá esos hongos son interesantes no sabía que solo en Mario Kart se pudiera agarrar hongos y no que también en este juego bueno necesito un chaleco el casco ya ando ya ando bien con el casco pero necesito un chaleco pero al parecer aquí no hay bueno voy a buscar otro lado ahí tampoco hay nada allá abrí algo a ver que es bueno ando una barra de sangre y bueno aquí estas creo que son armas pero municiones necesito vamos a ver un franco tirador no ando bien voy a agarrar el mototaxi porque a veces me voy a quedar mamado otra vez vamos a ver ahí que tenemos aquí ah chaleco ah pero está descastado este tipo de la madre vamos a ver vamos a ver las municiones como está mmm no anda mal este compu anda mal ni siquiera sangre tenía bueno me voy a ir a voy a rolear si alguien va a Parilanga lo llevo en el mototaxi solo cobro 15 mentiras no encontraba a nadie loco y ya va corriendo bastantes minutos del video y no encontraba a nadie para demostrarle para demostrarle mis nuevas técnicas uy la radiación ay 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 hijo de la madre no me había fijado loco cada radiación mata loco y es avergueado porque te morí sin necesidad de que te maten uuuh aquí si ya la rayé para atrás loco dale para atrás a lo mejor dejo el vehículo deje el vehículo corre 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 que aquí no puedes andar con mucho guiri guiri corre maje corre corre la misión maje hay 22 vivos todavía esa radiación es malévola me me están disparando no sé de dónde me está haciendo un poco de lag esto ojalá que no me afecte cuando encuentre otros otros jugadores ah por acá está por acá está yo me estoy disparando ah en esta plaza siempre se encuentran manes agarrando a tiros tipo cartón o algo así me estoy indicando el mapa que están acá al otro lado al otro lado están ¿a dónde vas? ¿a dónde vas gallina? no me hagas la gorita papi corre 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 metete 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 si no cargo ahorita me matan igual tengo una barra igual tengo una barra igual tengo una barra eso 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 subite 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 bueno no fue la gran cantidad que esperaba pero acá por acá hay un maje ojalá lo voy a matar aquí está ah papi ah ya me vas a matar y por qué te corres ay te voy a alcanzar te voy a alcanzar te voy a alcanzar te voy a alcanzar papá corre 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 loco corre que te matan ahí está lo maté ojalá de sangre ojalá de sangre loco no me importan las municiones ahorita me importa la sangre la sangre me interesa la sangre la sangre la sangre la sangre sangre basura bueno ni modo ni modo solo duré 11 minutos que barbaridad por esa bendita